El Instituto de Formación Política de Morena estará a cargo de los escritores Paco Ignacio Taibo II, Pedro Miguel, Jesús Ramírez, Elena Poniatowska, así como por el investigador John M. Ackerman y el caricaturista, Rafael Barajas, entre otros personajes. ¿Qué es el Instituto de Formación Política? 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 Durante la campaña se retomaron declaraciones sobre la expropiación de empresas o de fusilar a los traidores. Jesús Ramírez, periodista, fue el editor del periódico Regeneración. Es licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM. Elena Poniatowska, escritora, periodista y activista social. Está ligada a Morena desde su conformación, son públicas sus diferencias con Andrés Manuel López Obrador, por la alianza con el conservador Partido Encuentro Social. Rafael Barajas, el Fisgón, es un caricaturista, pintor, escritor y activista político de izquierda e ilustrador de libros. John Ackerman es activista de izquierda, es uno de los hombres cercanos a López Obrador. Tiene una amplia carrera editorial en revistas y periódicos nacionales y en medios internacionales. ¡Suscríbete al canal!